Tu no juegas Dame tu almuerzo Todo lo que tú tengas es para mí Dame este juguete Si dices algo a tu papá te vi peor Tips para que no seas víctima de bullying Número uno No le hagas caso al agresor Ignoralo Número dos No escuches al agresor Número tres Acúsalo con un adulto Papá, mamá o maestro Número cuatro Respeta para que te respeten Esto te lo recomiendan Cascarita Junior y Cascarita del Plátano Apachurrado Adiós El acoso escolar También conocido como bullying Es cualquier forma de maltrato psicológico Verbal o físico Producido entre escolares De forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado Si tú estás sufriendo acoso escolar Recuerda Tú no tienes la culpa de ser agredido Tú no tienes que hacer frente a esta situación solo Recuerda que no eres el del problema Es el agresor al que tiene el problema Trata a los demás como quieras que te traten a ti Ayuda al que lo necesite Y cuando tú necesites ayuda Alguien te ayudará La, 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 la